el sistema de emisoras atalaya presenta su programa el personaje de los viernes bajo la conducción del ingeniero andrés mendoza paladines anécdotas recuerdos y vivencias especiales esto es el personaje de los viernes por los 680 kilojers de atalaya una potencia en radio bienvenidos ya comienza el programa tico tico ya está aquí hola cómo están amigos del personaje del viernes me permito empezar el programa de esta manera ya comienza el programa tico tico ya está aquí hoy les digo muy buenas tardes vamos todos a reír bueno ahí me acuerdo las canciones así que bienvenido a ernesto huertas popularmente conocido como tico tico gracias por acompañarnos y siempre alegrarnos como de nada de nada como estamos tico tico muy bien muy bien gracias a dios estamos bien que bueno mucha mucha gente sabe que tu nombre verdadero ernesto huertas pero creo que la gran mayoría no tiene claro aquello y tipo tico pues es la manera más fácil de recordarlo tú nos has contado que cuando eras chico en colombia cuando vivías tus primeros años en colombia te decían ernesto tico es así no si los diminutivos en colombia son son tico terminados en tico como martica o robertico o cualquier nombre es así terminado en 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 tico en tico en tico si hubiera sido si hubiera estado pequeño aquí me dirían tito sí tito ernestito tito claro como acá decimos ernestito robertito martita así no allá es con con martita así es tico sí con tico y y de ahí vino el tico o tica tico y y tico tico por qué fue el doble para que se escuche mejor para que se vea titi dos golpes de voz tico tico ya no es que había una canción en aquella época que estaba muy de moda que se llamaba tico tico non fuga una samba brasileña y entonces eres eres tico y tico y o sea como que jugó ahí y de chico me dijo hola tico tico hola tico que hay tico tico los amigos los parientes ya antes de de venir al ecuador eh allá en colombia eh tú estuviste el mundo de la música no sí sí yo empecé como cantante y actor grabé algunos discos y grabé algunas novelas cómo sentiste esa inclinación hacia hacia la música hacia el arte eh por qué eso y no no sé de pronto tu papá te dijo estudia para odontólogos no sé u otra cosa y a ti te gustó esta profesión bueno desde pequeño es una anécdota somos tres hermanos yo soy el menor de los tres Guillermo el mayor Jaime el segundo y Ernesto que está hablando y entonces eh cantábamos música de los panchos ah los viejos rondaña y todas esas cuestiones sí entonces eh cada vez que venían visitas a la casa pues los niños salían a cantar nos parábamos en línea con las manitos atrás y decíamos en esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir en trío pero con guitarra con guitarra todos tocan guitarra entonces o solo cantaban no 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 solo cantábamos eh mi padre tocaba la guitarra ok no era un excelente guitarrista pero tocaba la guitarra y y cuánto tiempo estuvieron eh haciendo eso los los cuatro en este caso pues de pequeños bueno sí los de pequeños solamente de pequeños solamente cuando ya mi hermano fue fue más grandecito tenía que yo tendría unos cuatro años en el tiempo entonces cuando mi hermano tenía ya como más años se presentó en alguna radio y cantó y cantaba muy bien pero cuando hubo el cambio de voz pues le quedó la voz la voz de tarro le decían voz de tarro se le hizo muy gruesa se le hizo muy gruesa no se le hizo hundida se le hizo hundida ah hundida ya mira se llama eso se se llama en el canto se llama engolada engolada ya engolada el técnico el término técnico es engolado ajá y cuéntanos una cosa después entonces ya en tu adolescencia y y y este juventud primera juventud que que dijiste voy a seguir mi carrera como eh cantante y actor no 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 había pensado no había empezado esa época yo empecé yo siempre canté o sea siempre me gustó cantar o silbar o lo que fuera pero me gustaba entonces con el tiempo ya cuando la preadolescencia y la adolescencia ya ya empecé a cantar y empecé a cantar eh formalmente a los 16 años aproximadamente ok formalmente formalmente ya creo que a los 16 no no tengo la fecha exacta pero ya me presentaba en televisión y en radio en programas de aficionados en televisión y en y en la radio en esa época eh todavía no era color la televisión no no eso era era con velas que se ablumbraba con velas claro yo veo uno ve ahora esos videos y dice que barbaridad y como veíamos eso no se veía nada pero para nosotros que claridad en aquel tiempo wow que imagen como se ve de chévere y ahora uno de esos videos y dice uy que vergüenza que mala calidad que mala calidad ahora estamos en la época del HD super 4K en ese tiempo era 400 por 600 líneas la televisión la televisión claro claro y ya era 400 horizontales y 600 verticales ya no 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 sabía mira que interesante o sea así se lo definía así se lo definía así se le definía 4 por 6 sí 400 por 600 y luego mejoró un poquitivo que 600 por 800 y en Colombia por líneas mini cuadros lo mismo que ya 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 solamente que solamente que no tenía la definición de ahora claro no pues nada era una foto de aquí de ahora sería una foto borrosa desempocada claro dime una cosa en el caso de Colombia en esa época también eran las dos cadenas como ahora principales RCN y Caracol o había otros canales no no existía RCN y Caracol no existía es más ok los fundadores de Caracol Televisión que fue primero que RCN fuimos nosotros yo estuve entre ese grupo éramos otra historia teníamos un programa de radio que se llamaba primero el show de los frenéticos con Carlos Pinzón y posteriormente se llamó estudio 15 con Alfonso Lizaraz entonces en este programa en la radio cantábamos y lo hacían en el radioteatro de Caracol en la calle 19 con carrera octava y novena ok y era tal el éxito que un día llegó llegó un productor del canal único que existía ya que eran estatales los dos ya eran estatales Héctor J. Vale eran estatales Héctor J. Vale llegó y nos ofreció con Lizarazo y estábamos ahí reunidos todos nos ofreció que por qué no hacíamos el programa en televisión ya que tenía tanto éxito entonces Alfonso Lizarazo le dijo que no se podía porque no teníamos presupuesto para ello ya entonces dijo no nosotros le damos el espacio no le cobramos nada pero lleven el programa a la televisión y entonces ahí pasamos un grupo de artistas que entre los que estaban los básicos eran Oscar Golden Harold Orozco Kenny Pacheco Alex Alex no me acuerdo el apellido de este momento de él después entró Álvaro Román y este humilde servidor Ernesto Satró que era mi pseudónimo en ese tiempo Satró es Huertas al revés sí es Huertas al revés pero para que no se confiere sería Satré entonces si lo vamos a ver como francés pero si para no esto le pusimos Satró Ernesto Satró Ernesto Satró la radio en Colombia y así vine al Ecuador y así vine con Ernesto Satró cuando viniste en el año 73 sí antes vine en 72 o 71 al final al inicio del 72 tal vez para la inauguración del hotel Manta Imperial o me parece o no es así exactamente sí sí para la inauguración del hotel Manta Imperial y vinimos con Claudia de Colombia en ese tiempo que estaba en todo su furor Claudia Claudia en todo su furor recuerdo y fueron a ofrecer un show bueno en Manta ¿qué te pareció Ecuador? cuando viniste las primeras impresiones bueno bonito o sea esto era nuevo y cuando tú conoces algo no estás analizando qué bonito o qué feo o qué mejor o qué peor no estás marcando solamente estás viendo cosas nuevas estás aprendiendo yo tengo esa costumbre en mi viaje siempre estoy aprendiendo viendo no no qué me parece sino cómo lo después puedo hacer una evaluación pero en ese momento solamente estoy viendo algo nuevo algo nuevo la gente ¿qué te parecía? en este caso costeño sí sí claro te quiero contar que justamente vinimos para el carnaval donde yo estaba en el Manta Imperial y al otro lado de la competencia era el grupo de los Corvettes y justamente tuvieron un accidente yo no sabía quiénes eran ellos entonces dijeron que había fallecido que habían tenido un accidente antes del show y que alguien el animador pidió un minuto de silencio y la gente muy respetuosamente accedió a ello ah qué interesante mira todos un minuto y ella arrancó el show mira qué coincidencia hace dos semanas entrevistamos tres semanas me parece a Marco Molina que fue uno de los vocalistas de los Corvettes y claro sí, sí el cantante el cantante uno de los cantantes uno de los cantantes y claro hubo ese accidente en el que falleció uno y justamente fíjate de lo que son las cosas ahora creo que dos y la madre y la mamá que era la representante tremendo y me ibas a decir justo lo que son las cosas sí si te interrumpes sí justo lo que son las cosas entonces hace antes unos años atrás en Nueva York alguien me dijo oye tú dónde estás grabando entonces dije en el estudio de tal persona y me dije por qué no grabas en el estudio de Tito Hensel entonces le digo cuál Tito Hensel el que era de los Corvettes el muchacho que tocaba la guitarra con los dientes sí porque alguna vez los vi y entonces lo vi nunca he visto en persona o sea en vivo sino a él tocar los dientes tengo entendido que Jimi Hendrix también tocaba con los dientes también pero yo nunca lo vi al único que he visto tocar con los dientes a Tito y coincidió entonces me llamó la atención fui al estudio y actualmente desde hace más de cinco años grabo y voy siempre al estudio de Tito Hensel sí somos excelentes amigos y hemos ido a cantar juntos así no y son tocallos pues Tico y Tito o sea que mira coincide sí coincide con que él es T o sea Ernesto Hensel E H y yo soy Ernesto Huertas E H o sea él es Tito y yo soy Tico o sea que son Ernesto los dos mira somos Ernesto y el apellido empieza por H eso es como un caso curioso ¿te acuerdas de Felipe Huerta? el hermano de Pancho el hermano de Pancho claro Felipe un día estamos falleció Felipe falleció y entonces pero alguna vez éramos vecinos ahí yo viví en el portón y él vivía ahí cerquita en la cancha de tenis de la madurez en el portón de las lomas charlando con él me dice las lomas sí y entonces me dice me dice fui allá a visitarlo y entonces me dice porque alguna cosa estamos charlando y me dice ¿qué día? ¿cuántos años tienes tú? tanto yo tengo lo mismo se me ocurrió a él o a mí ¿y qué día naciste? el 16 de mayo ¿y tú cuándo naciste? el 17 de mayo no eso es mentiroso me dice saqué a mí aquí está ¿ya? hasta le hice la broma yo no sé creo que mi papá nunca vino por acá pero bueno porque era Felipe Huerta yo Ernesto Huertas y nacimos exactamente el mismo día él aquí en Guayaquil y yo en Bogotá como mellizos como mellizos a la distancia como mellizos a la distancia una pregunta hablando de esto cuando llegas a Ecuador para esa presentación ¿volviste a Colombia? o ya porque entiendo que te ofrecieron ya un show aquí en la televisión pero no sé si fue inmediato así es no yo vine aquí al Ecuador estuve solamente 10 días vine puntualmente a la inauguración del Hotel Manta y alguna otra cosa estuve 10 días pero en esos días lógicamente me llevaron a los canales de televisión de acá y entonces alguien me ofreció ahí todavía no me ofreció nada entonces me dijeron que me contrataron otra vez pero ya por un mes o dos meses no recuerdo en ese momento ya un poco más largo el contrato entonces fui a Colombia traje ropa adecuada porque yo pregunté cuando venía para acá oye allá en que están me dicen en invierno entonces en la sierra el invierno es frío y con lluvia entonces yo traje creo que traje hasta un poncho entonces yo tenía ropa porque viajaba a diferentes ciudades tenía ropa de clima caliente para clima caliente y para clima frío como me dijeron en invierno me traje lo más abrigado y eso me sudaba como tapa de olla claro pensaba pensabas que te venías a quien sabe a anhelaje claro pero no sé cuidaba más que una humita creo lógico lógico y peor en esa época o sea en invierno de pucha era tremendo entonces ahí cuando volví claro volví y me llevé la ropa no dejé nada porque me decían si vas a volver para qué te llevas la ropa no yo no me cuento esta ropa me llevé todo eso y traje una ropa un poco más adecuada más fresca claro Tico Tico qué ciudad te parece más fría a propósito Bogotá o Quito a mí me parece a mí me parece Bogotá pero hay gente que dice que Quito es más frío no sé a mí me parece Quito bueno de entrada tú sabes que por cada 200 metros de altura se disminuye un grado de acuerdo ya entonces Bogotá tiene 2640 metros y Quito tiene 2800 hay un grado más pero en Bogotá no hay nevado cerca en cambio Quito está rodeado de si vienes de nevado si vienen siendo lejos pero influye en la temperatura ambiente por el viento claro Bogotá es una sabana entonces para mí es más frío que Quito si es una sabana allá hay viento pero no hay nevados claro en Quito está rodeado está rodeado de Pichincha el otro Ruco Guagua Pichincha sí bueno ahí no hay nieve pero el cambio está en los altares y Chimorazo está cerca y cuando sobra el viento acuerda que cuando cuando el Chimorazo tira ceniza nos cae a nosotros total total así es estamos y estamos más lejos que Quito estamos sí cae acá como tú dices estamos dialogando con Ernesto Huertas Carrillo el popular Tico Tico nacido el 16 de mayo de 1946 como nos acaba de decir es lo que quiere además también decir que en estos días estará de cumpleaños así que Happy Birthday de una vez Tico Tico manden regalos ponga póngase se acepta por redes sociales o físicamente se aceptan como son los regalos porque ahora hay de todas las formas los envíos los regalos por redes no me llegan los redes no me van a llegar nunca por ser mi entrega o alguna cosa ajá ya alguna un delivery como dicen ahora un delivery rápido sí claro porque imagínate Uber yo era muy miedoso me hiciste acordar de una anécdota que yo era muy miedoso de niño y entonces la casa en Bogotá nuestra era muy grande esas casas antiguas de tres patios y un solar atrás ya portón transportón patio luego no era grande entonces a veces mi mamá me decía oiga mi hijita vaya traigase tal cosa de la cocina y era el fondo y entonces a mí me da miedo decía a mí no madre me da miedo vaya mi hijito yo lo acompaño espiritualmente digo esto para que no vayan a mandar regalos espirituales ya ah ya nada espiritual me pueden enviar bendiciones pero físico regalo físico regalo físico eso es como cuando te dan premios te damos aquí este disco de oro pero con un cheque hermano porque es que con eso no me sirve para nada el disco se queda ahí colgado no más el disco de oro en la pared muy buena muy buena vamos a ir a la primera pausa y volvemos encantado perfecto hacemos la primera pausa en el personaje el viernes este programa se tramite hoy viernes a las 17 horas 30 se repisa mañana sábado a las 9 de la mañana el domingo a las 7 y estamos lógicamente a través del facebook live radio atalaya 680 m y del youtube radio atalaya 75 también en instagram twitter y nuestra página web en www radio atalaya punto net regresamos en un momento mi lápiz tiene una canción y se la canto yo escribe sin parar amigo de la piso hoy bailando sobre un papel escribe sin cesar haciendo las tareas o para dibujar escribir estudiar aprender la lección para ser más feliz estudio soy juguetón escribir estudiar aprender la lección para ser más feliz continuamos con Ernesto Huertas Tico Tico quien está con nosotros y yo me acuerdo bueno de todas las canciones pero ahorita me acuerdo de lápiz a propósito de lápiz las canciones tan famosas quien las escribía se hacía un grupo de producción el que habla con un el lápiz la escribimos con entre Ana Luisa Borja Flipper ya Carlos Álvarez y el que habla ok ah no pero el lápiz el lápiz el lápiz el lápiz el lápiz tiene otra connotación espérate eso me dijo la persona que el músico pero después yo encontré que esa canción ya estaba grabada ya era de un de un de un payasito chileno es que con la tecnología todo se entera uno pero en aquel tiempo me dijeron que era original pero no lo era pero tú la popularizaste así fue eso es otra eso es otra cosa ya claro pero en aquel tiempo me dijeron creí que la habían hecho para mí o sea que se había hecho ahí porque me dijeron que te parece hacer una canción del lápiz ah chéverísimo que diga que hable en el estudio siempre he dado los temas porque está de acuerdo a mi educación valores y esas cuestiones cosas que que sean positivas pues yo no canto la canción de el gatito con la cola peluda y esas cuestiones no hago eso no sino cosas originales como tú dices con mensaje que sirvan de algo que aporten algo como los planetas pues claro como los planetas como prometemos estudiar como el prometemos como el árbol ¿me entiendes? el agua hay muchos el doctor muchos temas casi todos la mayoría de los programas son de las canciones son con un mensaje vamos a ver si nos haces una narrativa de cómo empiezas en la televisión ecuatoriana me decía que era en el canal 4 que fue el primer canal de televisión del Ecuador sí de hecho le decían el decano de los canales nacionales era un canal que estaba el canal de la casa de la cultura que estaba donde está la casa de la cultura aquí en 9 de octubre al parque centenario y entonces ese canal se llamaba teletortuga y el señor Icaza que era su gerente teletortuga teletortuga como tortuga sí sí, sí como Galápagos acuérdate que las tortugas Ecuador es famoso por las tortugas también a nivel mundial por supuesto por supuesto ya entonces este canal era me ofreció que si quería tener cuando volví si quería tener mi propio show ahí y entonces me llamó tanto la atención porque un artista que va a otro país y le ofrecen que tenga un show propio en televisión la televisión siempre es televisión desde que se inició pues es muy llamativo entonces dije yo cuando volví a mi país tengo mi récord de que tuve programa en otro país ya y así empezó entonces acepté y tuve el programa ahí pero no existía anticotico era Ernesto Satró como se llamaba luces, cámara, acción con Ernesto Satró entonces yo presentaba artistas allí allí presenté en aquel tiempo a Isla Murillo a Jim So cantidad de artistas de los locales Jimmy Arias que se yo muchos artistas y cantaban ellos y yo cantaba también hacia mi parte ah o sea era un era un programa más de hecho hace poco tuve en canal digital un show es musical cantantes lo mismo tuve recién un programa en televisión digital hace un año en digital por eso de la pandemia y entonces se llamaba Tico Tico y sus amigos entonces allí cantamos con Héctor Jaramillo con cantidad de artistas estuvo David Reynoso Jorge Luis del Hierro muchas muchas artistas Neme Quintero La Valgarina de Árabe muchas personas ah que bonito bueno entonces en canal 4 Teletortuga estuviste ahora es RTS ahora es RTS cuánto tiempo ahí hasta ir a canal 10 a Telecentro la verdad no me acuerdo porque es que es otra cosa entonces resulta que en Bogotá yo había conocido un productor en venezolano ya y entonces me lo encontré acá porque tuvo un programa también posterior al mío justamente el mío era de 9 a 9 y media y le empezaba a las 9 y media ya con Lita y Claudio Serpa se llamaba o se llama y entonces Claudio creo que no quiso cambiar un día y me dice oye tú que llevas más tiempo aquí recomiéndame un payaso que quiero hacer un programa de payasos ese era un programa ah Frejolito Mamertito Media Sopa Media Sola Cachirulo Calambres toda una cantidad de palabras dice no ya los vi Frejolito ya los vi no es lo que yo quiero pero en mi programa yo había cantado un día para ello eres un pobre payasito esa balada vieja sí sí muy bonita la tenía la pista desde cuando conocí a Enrique Guzmán en Bogotá y y entonces le dije Cartuchito quiero cantar una canción de un payaso tú me podrías hacer prestar tu ropa y maquillarme ya Colombia me dice con mucho gusto claro y me trajo su ropa el día entonces el programa era en vivo pero tuve que grabarlo para poderme cambiar entonces lo grabé el mismo lunes al mediodía antes del noticiero ya y y fue un éxito programo programo la grabación y me cambié ropa me maquilló no sé cómo porque nunca había el programa y entonces salí cantando y entonces al otro día la recepcionista del canal me dijo Colombia me dice oye anoche llamaron varias personas a preguntar quién era el payaso que cantaba yo no les dije nada porque no tú no me dijiste nada me quedó sonando el asunto nada más yo grababa con Centenario Records de IFESA un sello de IFESA entonces me dicen oye salió chévere el programa anoche al sur de la ciudad de IFESA Centenario Records de Medardo Ángel Silva al sur sí y entonces creo que es en Calicuchima y Centenario y entonces ahí fue que salió esta cuestión entonces le dije me dice le digo yo pero me dice tú nunca has sido payaso le digo yo un payaso que canta eres capaz y le dije yo ¿cuánto hay? y ya empezó el asunto ¿cuánto hay? ¿por qué? ¿por qué? ¿cuánto hay? es una frase que aprendí en Venezuela y entonces ya había ido yo a Venezuela y entonces como era venezolano le dije ¿cuánto hay? ¿cuánto hay para eso? dicen ellos entonces me dijo ¿eres capaz? yo sí yo lo hago de hecho lo que sigo haciendo es actuando y cantando yo no hago chistes yo respeto mucho a los payasitos pero yo no hago chistes ¿ya? es verdad eso es otro arte otra forma no hago chistes yo hablo con la gente claro nunca lo has hecho como tú dices animas cantas bailas animas pero no chistes así es es lo mismo que hacía cuando cantaba sin la pintura ahora de hecho ahora canto boleras esa cuestión así bueno porque primero que nada has sido cantante pues artista ¿no? pues soy cantante todavía canto claro este bueno y de ahí viene el canal 10 o sea con eso ¿y cómo nace Flipper y Tico Tico? que recuerdo ahora sí viene la historia entonces Claudio hizo un contrato con canal 10 me dice vamos a empezar en canal 10 tal fecha con una chica que se llama Flipper y me presentaron antes y charlamos y cruzamos ideas y ya bueno no pasó nada y ahí empezamos en canal 10 pero solamente estuvimos un mes en canal 10 por alguna cuestión económica que había arreglado Claudio y parece que no le cumplieron o alguna cosa y entonces habló en el canal 4 donde estábamos y dijo ¿cómo podemos hacer esto? y entonces el coronel dijo pero Claudio ¿por qué no me hubieran dicho antes? aquí vengan acá como quieran hagan el programa acá ¿y cuánto nos va a cobrar? le preguntamos dijo nada o sea después hablamos de acuerdo a lo que vendan entonces nos abrió la puerta totalmente ya y empezamos pero entonces yo tenía el programa de luces cámara de acción la primera parte del tiempo o sea como un mes hacía el programa como Ernesto sin pintura y hacía en el canal 10 tico tico con pintura me pinté la cara para que nadie me conociera no es que estar en dos canales al mismo tiempo qué anécdota ¿no? qué anécdota o sea estabas en dos canales al mismo tiempo cuando a mí me preguntan oiga al mismo tiempo Ernesto saturo en uno y Ernesto y tico tico en otro ahí nació tico tico en este caso y con la esto fue en agosto empezamos en 10 en agosto empezamos en el canal 4 en el canal 10 ya y luego en septiembre en septiembre o el 15 septiembre y el 12 de octubre cerraron en tele tortuga y el 12 de octubre cuando salí terminaron las fiestas volvía al canal y estaba con candado lo había embargado el comité de empresa entonces ahí empecé el 20 de noviembre empezamos con Ana Luisa en Equais Ana Luisa es flipper otra anécdota Borja Ana Luisa es así Ana Luisa entonces el asunto está en que dice 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 Ana Luisa y ahora que hacemos nos cerraron el canal y entonces yo wow bueno pues yo dije me voy ya me voy aquí entonces me dijo no vamos al canal 2 le digo tú conoces a alguien allá no conozco pero preguntamos y fuimos subimos les preguntamos quién es el gerente el señor Lucho Jana Luis Jara ah con Luis Jana yo entendí Jara claro con Lucho Jana con Lucho Jana que desgraciadamente falleció hace poco pero un queridísimo amigo oye no sabía me acabo de enterar fíjate es una noticia para mí yo al señor a don Luis le tengo estaba fuera del país le tengo le he tenido siempre un gran aprecio una gratitud muy especial en mi corazón y ya te voy a contar por qué porque subimos al canal no teníamos cita con él ni nada no sabíamos cómo se levantó y llegó me preguntamos a la recepción señor ¿quién es el gerente? era yo con Dave Ballas ¿quién es el gerente del canal? y me dice el señor Luis Jana ¿podríamos hablar con él? ¿de parte de quién? Flipper y Tico Tico entonces llamó ella señor Jana le buscan Flipper y Tico Tico entonces dijo ya los atiendo al ratito nos dijo enseguida casi 5 minutos o menos pasen por favor estoy esperando entonces entramos a la oficina y oye lo que dice oiga ustedes ¿dónde estaban? yo los estaba buscando ah sí allá eso dijo yo los estaba buscando sí yo los estaba buscando ustedes ¿dónde estaban? y entonces empezamos a hablar empezamos a hablar ahí de la negociación de tener un programa ahí y entonces nos habló de y fue aquí lo mejor siempre le tengo gratitud por eso porque dijo nosotros pensamos cobrar un sueldo entonces dijo no, no les puedo pagar sueldo pero les puedo dar tanto por ciento de la producción sean coproducciones entramos no entramos entrémosle ajá ahí empecé a reírme de la vida ahí ganábamos muy bien más que el mejor sueldo que nos hubieran ofrecido claro porque tremendo éxito y le dijeron el horario de la tarde sí, sí, sí ya de una vez entonces mira por eso te iba a decir el 14 de agosto empezamos en TC el el hasta el 12 de octubre estuvimos en en Tele Tortuga y el 20 de noviembre mira en 20 días un poquito más ya estábamos en en Ecovisa o sea increíble cuando las cosas están para hacer así es así es entonces bueno ya después me enteré por qué tenía que hacer lo que hago porque yo tengo dos doctorados mira aquí está justamente uno de ellos ok uno de mis doctorados ¿en qué es el doctorado Ernesto? no te lo puedo mostrar el que está con pantalón claro ah el de pantalón claro ya ¿en qué universidad? y ahorita acabo de recibir un doctorado honoris causa de Ecov ya en educación en educación sí tú eres un hombre muy culto muy leído siempre lo hemos hablado y te gusta mucho ¿no? me imagino que también por la cuestión de artística tienes esa vena de leer y de educación sí o sea no nuestra madre nos enseñó no te acuestes nunca sin haber aprendido algo entonces todos los días desde esa época yo aprendo mínimo una cosa al día ok tengo también un diplomado en la Universidad Complutense de Madrid en diplomacia también me grabé en el aerocentro Piper de piloto o sea que sabes manejar aviones sí avionetas aviones claro aviones sí porque ahí uno se va certificando por cada modelo no es por no es como el carro que tú te montes en Skoda o Ford o Chevrolet no es por cada modelo por cada tipo de aviones ahí es diferente y dime una cosa por ejemplo si ahorita te ponen a pilotear te dicen vamos a una avioneta tendrías que entrenar un poco unas horas de vuelo bueno eso que al buen músico el compadre que ya sí sí de hecho a veces amigos tienen avioneta y me dicen oye manejala tú bueno hace tiempo entonces además ahora hay piloto automático en aquel tiempo era todo manual no había mucho automático los que tenían piloto automático eran los aviones los jets o sea los aviones de transporte de pasajeros ya en ese tiempo los de LAN los de SAETA los de TAME no sé si porque eran hélice todavía pero los que eran a reacción eran jet eran jet era claro eran turboélice que le decían también no 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 el turboélice es hélice por eso se llama con turbina ya o sea apoyados por una turbina pero los otros son solamente turbo turbo o sea ya entendí turboélice y turbo ajá ya ahorita me queda muy 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 claro este sigamos con el tema del programa en en ecuavisa entonces ahí empezamos no ya ahí terminó cuando cuando yo entré a TC y cuando volví a a ¿cómo se llama? a telesistema digamos a a Teletortuga al canal 4 ya dejé las canciones atrás ya dejé Ernesto Satron se quedó allá ya hasta ahí fue hasta ahí fue hasta ahí fue entonces ahí me dediqué porque era un programa de televisión diario después en ecuavisa ya era un programa de televisión diario ya no tenía tiempo para armar porque yo he sido el productor el director el libretista el guionista y todo ¿y flipper hasta cuándo estuvo? porque ella ya después flipper estuvo solamente un año estuvo ese año que empezó en noviembre y luego el año siguiente ya o sea un año y unos meses estuvimos juntos de agosto a fin de año y el año siguiente ella quiso incursionar como sola y entonces armó su programa que se llamaba flipper y coquín justamente en 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 el canal 4 yo estaba en ecuavisa y ella lo hizo en el canal 4 pero parece que no no sé qué pasó pero creo que no no duró mucho tiempo no duró mucho tiempo ¿y qué es de ella? vive en ecuador ¿sabes qué es de Ana Luisa? sí 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 me vi con ella un año nuevo hace unos cuantos años en Salinas estaba viviendo porque estaba yo pasando el año nuevo en Salinas entonces dije vea aquí era que vivía voy a ver voy a buscar a ver si me acuerdo dónde es que es atrás del miramar y encontré la casa y toqué la puerta o el timbre y salió y hablamos un buen rato ¿ya? lindo sí conversaron conversaron conversamos un buen ratito por lo menos una media hora o sea que vive seguramente allá en en Salinas en Salinas sí de verdad yo he ido muchas veces a Salinas pero no he visto por allá no nos veíamos ya muchos años y y bueno no soy muy muy afecto a hacer visitas claro claro pero pero muy muy chévere como decimos nosotros la anécdota la la idea de la del saco y el corbatín ¿de dónde salió? de mi cabeza ¿por qué? porque como te dije yo hacía un programa con mi cara limpia en el programa el canal 4 y entonces dije tengo que cubrirme todo para que no sepan quién soy entonces me pinté la cara completa diseñé el maquillaje de la cara me puse una peluca un gorro que en ese tiempo era de macrame tejido y así sucedió y bueno y ha ido evolucionando ¿no? pero eso siempre fue mío porque yo cuando empecé como cantante pues yo andaba con ropa de artista ¿no? no es de ahora yo usaba la me y esas cuestiones desde desde que tenía 18 años para mis actuaciones o sea y el saco y los sacos así como con brillo y todo eso han ido cambiando fueron evolucionando primero eran de tela de color primero fue yo mandé a hacer un frac rojo con pantalón blanco frac o sea sacoleo ok ajá luego todos eran así durante algunos años luego pasé a seda a hacer sacos de seda ya y cuando estuve fuera de acá y estaba en Venezuela justamente en el programa pues se dio la facilidad de las telas había mucho lentejuela entonces empecé a hacer trajes de lentejuela y hasta la fecha uso trajes de lentejuela ah ya o sea que eso eso cambió de acuerdo a diferentes épocas mira la memoria no tenía eso por ejemplo la memoria no tenía claro pero es cierto que usabas frac si de colores pero era frac sacoleo guantes también guantes siempre siempre de hecho ahorita no los tengo puestos pero aquí los tengo listos porque voy a un show ahorita te vas a un show ya 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 bueno bueno hagamos una cosa hagamos una breve pausa y volvemos con la parte final para que puedas ir al show encantado mi querido Andrés perfecto mi querido gracias perfecto una sola inquietud para Ernesto Huerta antes de eso quería preguntarte te presentaste no sé si una o dos veces con el expresidente Rafael Correa o algún otro presidente cuatro veces en la sabatina sí en la sabatina siempre sí y con algún y está bueno que me preguntes eso porque no está bueno y si quieres aclarar que no es por cuestión política no tenía nada que ver con eso sencillamente y esto te lo digo a ti y lo digo en público yo aprendí a respetar a las autoridades en mi casa me enseñaron eso respeto ya y por eso me he visto siempre como me he visto como artista por respeto al público no voy a ir con la misma ropa cuando voy todo el día con la misma camisa o camiseta sudada a actuar no, 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 no de hecho mi ropa está totalmente separada de la de Tico Tico de la de Ernesto está totalmente ah, en tu casa la tienes separada la una sí, sí por ejemplo yo hablo y este mira aquí está lo de Tico Tico y ya no tengo tanto como antes de Tico Tico ¿sí ves? sí, ahí la veo ¿lo ves? sí, sí, está toda la ropa de Tico Tico ahora los trajes sí, ahí está algunas chaquetas y aquí está la ropa de Ernesto en otro clóset pero aquí está Ernesto son las camisas de Tico Tico de aquí para acá esas camisas blancas separan este es el smoking de Tico Tico este es otro smoking que tengo de Tico Tico sí, o sea es diferente eres muy ordenado eres muy ordenado muy prolijo soy desordenadamente ordenado bueno buena respuesta Tico Tico Ernesto Huertas muchísimas gracias ¿algún momento piensas volverte a lanzar para asambleístas? no, no creo no, no creo no, no yo yo hice yo lo hice sabiendo que iba a suceder ok que el perjudicado iba a ser yo pero quería hacer algo quería darle al pueblo del Ecuador algo de lo mucho que he recibido y era volver a rescatar los valores la ética la educación seguridad salud esas eran las bases de mi programa ese era tu programa ese era mi programa ya aparte de el partido que me tocara no me importó porque yo y esto es me acordé una frase cuando eso del presidente del exalcalde Nebot que dijo ¿de qué color tiene uno que vestir para servirle a los demás? entonces no me importó si yo tenía si yo era azul o era amarillo o era rojo o sea ponerme cualquier traje para mí era lo mismo porque iba a ser exactamente lo mismo y el único partido que me prestó atención fue un partido de izquierda que no era mi línea socialista el partido socialista y para para servirle a la gente no tengo que ponerme ningún partido uno sirve así como tú servimos a la comunidad a la comunidad simplemente eso porque yo nunca hice el programa para 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 el partido no jamás y cuando me tocó dime no te dejaron poner la cara o sea la foto como Tico Tico legalmente tenían que dejarlo porque mi cédula dice Tico Tico Ernesto Tico yo cambié solamente tengo un nombre tenía derecho a tener el otro nombre y lo puse Ernesto Tico Tico Huertas pero el este no me lo permitió pero aún así yo quiero aprovechar este momento para agradecerle a todas las personas que confiaron en mí que votaron por mí ya y también agradecerles a los que contaron los votos porque no llegué allá ¿por qué razón digo esto? porque incluso vino el jefe político de la embajada americana a hablar conmigo en mi casa ¿ya? mira tú y entonces y entonces yo le dije ustedes dice tranquilo usted llega le digo ustedes tienen informes de eso nosotros tenemos nuestra propia o sea hacemos nuestras encuestas propias y siendo de un partido fíjate vino el hombre muy amablemente a hablar conmigo porque me dijo donde quiera en el consulado o en una cafetería entonces yo dije por aquellas cuestiones de seguridad en mi casa yo controlo mi casa viene a mi terreno no voy al terreno ¿ya? entonces él estuvo en mi casa ahí en el portón ah pero mira el de la consulado de la embajada de Estados Unidos no de la embajada vino de Quito vino de Quito ya 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 o sea un funcionario importante para los que quieren y las que quieren contratarte déjame aclarar una cosa pero nunca supe exactamente por qué fue querido hablar conmigo ahora es posible que yo tengo mis hijas están casadas con norteamericanos es como este man está en la izquierda y aquí está como le juega el asunto ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? digo yo pienso ¿no? y nunca te dijo él no le dije no 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 me dijo no queríamos charlar con usted bueno me hicieron reportajes en Al Yacira y me hicieron reportajes en Colombia también vaya capaz en televisión internacional estuve estuve en algunas ocasiones sí sí ¿cómo hace esto de la política que te quieran contratar? felicitaciones tico tico muchas gracias siempre un placer siempre un placer ¿cómo hacemos el que te quiera contratar? te llama por teléfono entra a tus redes muy fácil me llama por teléfono en las redes está el número de teléfono ya ok no lo digo porque es que si lo digo a veces oye me llegan 20.000 llamadas de nada cuando hablamos de nuestro sistema solar nos referimos al rey sol rodeado de nueve planetas cuando hablamos de nuestro sistema solar nos referimos nos referimos al rey sol rodeado de nueve planetas si no lo sabes si no lo sabes te voy a enseñar te voy a enseñar y si lo sabes y si lo sabes vamos a recordar si no lo sabes si no lo sabes te voy a enseñar te voy a enseñar y si lo sabes y si lo sabes vamos a recordar como todas las cosas buenas llegamos al fin de este programa con Ernesto Huertas tico tico podríamos decir ya termina el programa tico tico se va bueno decía hoy les digo hasta mañana así era la canción un emblemático personaje de la televisión ecuatoriana y de la región además una figura queridísima por la niñez de nuestro país la niñez que en los años 70 éramos nosotros que en los años 80 seguramente era usted que en los años 90 era usted otro de los que nos siguen y luego ya en el año 2000 2010 es decir en este siglo fueron nuestros hijos e hijas cuando volvió tico tico y seguía haciendo shows y sigue haciéndolo como ustedes lo acaban de ver él realmente es de una actividad increíble y de una permanente energía positiva para poder seguir haciendo con con la misma vibra y con el mismo gusto hacia los más pequeños el programa y las presentaciones para los que lo contratan así es que también nos dijo tico tico que algunas personas adultas que recuerdan a tico tico de la época de sus matines y de la época que veían que estaban en el colegio en la escuela lo contratan para festejar con adultos sus cumpleaños o aniversarios de bodas o cosas así y se emocionan muchísimo así es que todo eso solo se puede dar cuando alguien ha sido repito muy querido desde la niñez desde la infancia de quienes luego nos hemos hecho adultos así es que nos despedimos en el personaje del viernes esperamos que este esta entrega haya sido de su entero gusto y que nos acompañen como siempre en el reprise del programa mañana sábado a las 9 de la mañana el domingo a las 7 de la mañana y lógicamente a través del facebook live de atalaya radio atalaya 680 m también en nuestro youtube radio atalaya 75 vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con nuestra programación regular a la pausa y a la pausa ¡Gracias!